El centro es alto y desborda con creces la posición, sin embargo Capirro lo toma de la camiseta, lo tira hacia abajo, cae aparatosamente, lo caen todos los delanteros, y entonces se vuelve a producir una punta extraña con el lanzamiento de los, que se vea que se lo dedica a todo el público, se ha ocupado la zona aledaña de Alejo Barrios, todos sanfilipeños, andan de cubieros con el boxeo. El centro es alto y desborda con creces la posición, con el campo de creces la posición, y entonces se vuelve a producir la oportunidad de la camiseta, lo que se vuelve a producir en el centro de la camiseta, lo que se puede hacer es ir al medio, se va a producir el parque, se va a producir el centro de la camiseta, lo que se 2 a 0, minuto 45. Se ha terminado el primer tiempo. Toma la ventaja de Felipe. Comienza a sentir cada vez más fuerte. La grama deja. Tiene la copa de suda. Va directo al área. Siempre junto a Felipeño. Hay un tiro libre en la mitad de la cancha. Se pone el presidente del balón. Patricio Pérez. Sobre quien va a ir a la punta. Seguro para...